Las espilares solidarias es una metodología que trabaja con la juventud para que estos jóvenes sean agentes de cambio. Trata de que los chicos y las chicas se involucren en los problemas que tenemos alrededor, en los problemas socialmente relevantes. En este proyecto estamos incidiendo en que estas alternativas, estas acciones transformadoras, sean desde la parte artística. Analiza desde su persona cómo es el mundo y qué podemos cambiar y a la vez con otros compartimos cuál es la posible solución para ese cambio que desean. Yo nunca había tenido una formación como esta y creo que aparte de motivadora nos da muchas herramientas para que podamos tratar estos temas que al final están a la orden del día, que nos afectan a todos, pero que realmente no los ponemos en práctica hasta que nos los recuerdan y nos hacemos partícipes de un cambio. Vengo con expectativas de poder aprender para poder nutrirme de toda la información, así poder traspasársela a los chavales. Al final considero que todo lo que tratamos en esta formación con Eva es muy importante porque son temas de la sociedad de hoy en día. Al final nosotros somos un canal para poder traspasar la información y de cara al futuro seguir traspasando todos estos conocimientos. Bosco Global es una entera que está vinculada a los salesianos. Venimos trabajando con la juventud desde hace más de 20 años, tanto en países empobrecidos como con nuestros jóvenes en España, sensibilizando y concienciándolos sobre precisamente la realidad mundial. Es importante que la juventud pueda reflexionar sobre su papel, la consecución de temas tan importantes como el medioambiente, la igualdad de género, la reducción de la pobreza, de la desigualdad, garantizarles una educación de calidad y que promueva el compromiso solidario y crítico. Bosco Global trabaja para prevenir los discursos de odio, sobre todo en redes sociales, y este proyecto está encaminado, tiene como objetivo crear una ciudadanía digital positiva y prevenir discursos de odio. La actividad que hoy realizamos con los jóvenes educadores o dinamizadores de grupos juveniles tiene como fin formarles y dotarles de herramientas para que con sus grupos puedan realizar actividades transformadoras que a través de la reflexión crítica, del compromiso, se analicen problemas con un enfoque y una mirada desde los derechos humanos, desde la equidad de género. Creo que impulsar este tipo de formación es importante para que los jóvenes nos formemos adecuadamente con herramientas para poder luego asimismo transmitir a más juventud. Gracias a la financiación del proyecto Desenreda al Odio de la Generalitat Valenciana a través de la Consejería de Cooperación, es posible que estemos haciendo este proyecto para la prevención de los discursos de odio. Este proyecto tiene tres grandes componentes, uno que es la formación de educadores y educadoras, luego estará el componente con los propios jóvenes y con las jóvenes, donde ellos harán este itinerario, y por último vamos a tener un encuentro en el último trimestre del año, donde estos jóvenes se van a encontrar para compartir su proceso y que entre todos podamos visibilizar el trabajo que ya la juventud a día de hoy está haciendo para transformar aquello que no le gusta de la realidad.